La profesora de cartellano, en esta oportunidad vamos a trabajar nuestra segunda guía para los estudiantes de segundo año. Recordemos que en nuestra primera guía empezamos a ver todos los textos periodísticos, trabajamos lo que es el periódico. Por eso, en esta oportunidad vamos a continuar trabajando todos los referentes a lo que son los artículos periodísticos, en este caso lo que es el texto de opinión. El texto de opinión es un tipo de discurso argumentativo, ¿qué quiere decir esto? Nosotros transmitimos o emitimos juicios sobre un tema en específico. ¿Qué pasa? Usted como estudiante de segundo año está redactando distintos tipos de textos periodísticos. En la primera guía, redacto una noticia. En esta oportunidad va a redactar un texto de opinión como una de las actividades de la guía. Pero también va a encontrar otra actividad evaluativa que corresponde a la comprensión de un texto, donde usted deberá hacer un crucigrama y deberá hacer unos calibramas. Todo este compendio de trabajo que usted está realizando es para que en la tercera guía usted elabore un periódico con todos esos artículos que usted está realizando desde la guía número uno hasta la guía número tres. Sin embargo, con las asesorías que estamos dando aquí, de manera presencial, usted podrá aclarar muchas dudas. O si no, puede dirigirse o escribirme por el pasado para aclarar cualquier inquietud que tenga usted con referencia a esto. Muchísimas gracias. Gracias.